La selección mexicana de fútbol realizó un hexagonal final de la CONCACAF positivo, por lo que quieren cerrarlo de la misma forma este martes frente a Honduras, juego en el que saldrán por las tres unidades, afirmó el técnico colombiano Juan Carlos Osorio. En conferencia de prensa, el estratega indicó que además de conseguir el boleto a la Copa del Mundo Rusia 2018 y ser primeros de la clasificación, ha trabajado para lo que será el futuro del equipo. Señaló que gente como Irving Lozano, Néstor Araujo, Eric Gutiérrez, Jürgen Damm, entre otros, son elementos que aportan por el presente y suman para el futuro del fútbol mexicano. De cara al duelo ante los catrachos, señaló que lo van a enfrentar con total seriedad, conscientes que enfrente estará un rival que saldrá por la victoria. México se verá las caras este martes con Honduras, de lo que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Metropolitano en punto de las 19 horas. Notimex